¡Patricia, ponte a la izquierda! ¡Que nuestro amigo va a pasar! ¡Que nuestro amigo va a pasar! ¡Nos le te ocurra dar problemas! ¡Nos le te ocurra dar problemas! ¡Que si no tú y yo nos vamos a encarar! ¡Que si no tú y yo nos vamos a encarar! ¡Que vamos a ir atrás! A ver si viene otro ciclista con el que interactuar.